Clara ha confirmado que ya es una más en la familia yendo a comer este jueves a la casa de sus suegros con Gerard. Yo también tuve ese sueño de tener una familia. Hace, Clara, ¿cómo ves que Shakira diga segunda canción que Gerard está intentando volver con él? Y lo que queda es todo lo contrario a la realidad. Les cuento que hoy viví un episodio muy desagradable con Gerard Piqué y con Clara Chía y estuve a punto de ser atropellada. ¡Piqué! Ayer fue un acto valiente de Clara Chía al visitar la casa de sus suegros Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, que se encuentra ubicada en una zona exclusiva en la ciudad de Barcelona. Tuvo un gran coraje, teniendo en cuenta que tan solo unos pocos metros separan la vivienda de los padres de Gerard Piqué de la de Shakira. Al parecer dicha cercanía ha generado cierta tensión entre ambas residencias y ha sido objeto de atención por parte de los medios de comunicación. La casa de la cantante colombiana ha dado mucho de qué hablar. No sé si recuerdan, cuando Shakira colocó una bruja de tamaño real en su balcón mirando a la casa de la doctora y el abogado. Muchos fans dijeron que era una declaración de guerra a su adorada suegra por haberle fallado, apoyando sin fisuras a Gerard en su nueva relación. La segunda ocasión en la que la casa cobró protagonismo, fue cuando la cantante realizó una gran fiesta con amigos y algunos fans para festejar por todo lo alto el éxito de su canción con Bizarrap, y para celebrar no dudó en poner su trilogía dedicada a Piqué, tal como Te Felicito, Monotonía y Session 53 a todo volumen hasta bien entrada la madrugada. La cantante incluso se asomó a su balcón, para saludar a la prensa y a los curiosos que se encontraban a las puertas de su mansión, que un día compartió con el exfutbolista. Y la tercera cuando levantó un muro, para separar ambas residencias conectadas hasta entonces por algunas áreas comunes como el jardín. Fue así el mediodía de ayer, cuando Gerard y Clara aparecieron en la urbanización montados en un lujoso coche y entraron en la casa de sus padres. Y a pesar de que la prensa no dudó en preguntarles por la última canción de Shakira con Karol G, tan solo obtuvieron silencio e indiferencia por parte de la pareja. Hasta el momento Clara ha evitado pronunciarse públicamente ante la prensa, y jamás ha respondido a los micrófonos que la acosan día y noche. La que sí ha hablado y mucho ha sido Shakira, la barranquillera no solo le ha dedicado cuatro canciones a su expareja y padre de sus dos hijos, sino que también ha concedido una entrevista en la que no ha dudado en mandarle indirecta a la novia de Gerard Piqué. Y donde también expresó, En el infierno hay un lugar para las mujeres que no apoyan a otras mujeres. El periodista Jordi Martín, intentó preguntarle a Clara Chía y a Piqué su opinión acerca de la nueva canción de Shakira, pero la joven y el exfutbolista no respondieron y en su lugar hicieron señas no muy amistosas desde su auto. Además, Piqué llegó a llamar a Jordi para reclamarle por vigilarlos y estar al tanto de su vida privada, y al parecer la situación generó cierta tensión y molestia por parte de la pareja. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.